Hola gente, ¿cómo están? Espero que todo tranquilo, todo muy bien, todo perfecto, en fin. Mi nombre es Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales. Hace unos meses hice un video sobre cómo eliminar un mix de YouTube. La cuestión es que muchos me estuvieron escribiendo en los comentarios que ya no les aparece la opción de quitar el mix de la lista de reproducción, de la biblioteca. Esto se actualizó un poquito nomás. En la computadora, hacemos clic en nuestra foto de perfil, entramos a tu canal, vamos a eliminar mi mix. Recuerden que después vamos a ver cómo hacerlo desde el celular, lo cual es muy fácil. Estamos en la página de nuestro canal, entramos en listas. Es una cosa muy pequeña la que cambio, ya verán. Buscamos el mix, a ver, en mi caso está aquí, está aquí. Entramos al mix. Ponemos en pausa el video que esté en reproducción. Antes aparecía aquí el botón para quitar de la biblioteca. Ahora aparecen estos tres puntitos. Hacemos clic ahí y luego en quitar lista de reproducción de la biblioteca. Es lo único que cambió. Bueno, ahora veamos cómo hacerlo desde el celular, que como les dije, es mucho más fácil. Bueno gente, para hacerlo desde el celular, entramos obviamente a YouTube. A la aplicación. Pulsamos en nuestra foto de perfil, arriba a la derecha. Fíjense aquí. Ahora entramos en tu canal. Es similar al proceso desde la computadora. Casi. Nos vamos a la pestaña listas, aquí arriba. Y buscamos el mix. Que en mi caso está aquí. Una vez hayamos encontrado el mix, lo único que hay que hacer es presionar en los tres puntitos. Fíjense. Al costado. Presionamos ahí y luego en quitar de la biblioteca. Eso es todo. Yo no lo voy a hacer. Porque no quiero eliminar este mix. No olviden suscribirse, activar la campanita, comentar, compartir y todo lo demás. Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. Chau.